Creo que sí, creo que sí, mucha gente que quiere ver esto Mucha gente que lo quiere ver Es la oportunidad de... Cuando quieran es hora de empezar ¿Cómo la estás pasando en Argentina? Excelente Al igual que el año anterior, muy agradecido de toda la gente Este torneo tuvo más players, gente de Córdoba Y los gente de Córdoba, de Villa Gesell Excelente torneo Acá lo tenemos al amigo de Córdoba, al mínimo Así que bueno, sin más vueltas vamos a empezar con la exhibición ¿Cuánto quieran, estimados? Arrancamos A ver, a ver Empieza en modo ¿Podrá confirmar? ¿No? ¿No puedo confirmar? Comand grab the hold Tiene que matar Lo mata Sí Creo que lo que más molesta es el factor del gato contra el Team de Nico Es complicado, es complicado Sí, creo que es la barrera Sí, sí, sí Sí Sí, porque Strange no tiene mucho que hacer contra el equipo de Lico El gato gastó X-Factor Vamos a ver si puede puliciar No X-Factor Va a morir Strange Sí Y ahora van a entrar a jugar Ah no, lo llamo Uy, Warbreak Y 1 a 0, ok Creo que el factor va a estar ahí en eso En el principio de cuánto aguanta Mordor Es la oportunidad que tiene el gato Pero, a ver, puede Niko sabe que tiene que matar Ganamos Ok, Blue River es 2 best y desen aquí Uhhhh Happy birthday De factor Sigue A ver que puede hacer Zed Buena, excelente mix-up Tendiendo mix-up del Gato ¿Lo terminas? Asegura, 1 a 1 con level 3 Tuvo suerte el Gato con el happy birthday Si Vamos a ver si los nervios no le traicionan a Gaston El Gato había agarrado happy birthday y no pudo aprovecharlo No le salió parece el que está acá No le salió el super La barrera Excelente Está ahí eh, el que manda primero Snackback, quien entra Le preocupa más Avar que Sentinel Increíblemente Si igual puede ser una opción ¿Otra vez? ¿Lo mata? Vamos a ver si no dropea Listo combo Excelente combo de Gato A ver Es Pelovillanti Yo no hubiera hecho el factor Pero bueno Pero bueno La Gato especial Uy Listo Ay gatito Mira El Gato El Gato no se dio cuenta El Gato no se dio cuenta Se había olvidado eh Excelente Punish Excelente Punish Excelente Punish Muy buen castigo Muy buen castigo Y acá a ver Contra Sentinel El matchup El matchup El matchup El matchup Es para Sentinel El matchup Más y Gato no se cubre 2 a 1 que es Blue River Bien, volviendo al neutral La presión de Hulk Nikko no erra un combo y creo que es una gran diferencia en el momento de generar un par de años Como pensé que lo que nos dice a nosotros, que tampoco jugamos tan competitivamente, es que no puedes errar dos combos Si son Swag o son básicos no importa, pero no los puedes errar en el torneo, eso marca la diferencia Oh mi Estaba tirando Swag Eso es lo que es Te van a buscar el macho Bien Una vez más Estaba tratando de... Está como... uuuuuh, viniendo con film Llegará a cargar las bombarras, no? No, pero no las va a necesitar Con una... Bueno, es un Big Sam Si El que conecta gana Vea como esquiva, parece mega man, chabon Uy Tiene que tener paciencia gato Paciencia gato No ma... dios Se podría haber comido un área de ahí Si Si Bien Guau Oh my god Level 3 de una gato... Viene barra No la alcanza Se viene un reset Uy gato No, hace mucho tiempo 30 segundos Uuuuuuuh Excelente y lo confirma Level 3 Muy bien Muy buena de gato Excelente Excelente Mucho respeto igual Si El que tiene que... A ese agar... Sabe que puede dar vuelta Un partido Que hace que jugar Dos a dos señores Te puede ir encima Tienes que aguantar y aguantar La sal de gato La sal de gato Como que lo agarro Gol A ese agarro se vienen las 5 opciones Si, se les ocurrió casi toda Venía muy bien Excelente combo con Ars Dos cabezazos Se lo lleva Excelente combo Excelente combo Que hermosura Perfecto Y... 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 Bueno... Esto es... Teóricamente un Percel Que no ha tirado... El área... No... No, no... Tiró... Tiró... Pero bueno... El gato no él lo tocó Eso en el barrio es un Percel 3 a 2 Pero ahora viene el 1 y 1 eh Así que vamos a ver Uy... La barrera... La barrera... Lo salvó a modo humildaria Cambio de controles... Entra agar... Debería matarlo... Tiene 2 barras... Va a ajustar media barra más... Excelente combo Se lo mata el gato... Muy bien gato... Terminando el combo... Vamos a ver... Sentinels... Me cubre bien... Rayo... Super... X-Factor... X-Factor... Decimos que queda Hulk Y con los controles cambiados nada más... Así que... Lo dropea... Tiene los controles cambiados... Hulk... Se bloqueó... Se bloquea con los controles cambiados... Y tiene un crack con los controles cambiados... Genio... Un buen mix-up... Un buen mix-up... Va a cargar la level 3... Y va a terminar con level 3... A ver... Si... Level 3... Tres iguales... Excelente... Nikko mira al cielo... Si... Buscando... Sabe que tiene que matar a Modok... Exactamente... Sabe que tiene que matar a Modok... Exactamente... Escapate... ¿Qué pasó? Te quedaste quedando... ¡Opa! ¡Opa! ¡Taggar! ¡Opa! ¡Taggar! ¡Taggar! ¡Garra! ¿Ves cómo lo persigue? ¡Factor! Es Wolverine con anteroides... ¿Cómo lo usa Hulk? ¡Oy! Bueno... A ver... Se la llevó... Se la llevó... Fasó... Sí... Se la llevó... Confirma... Sigue majeando Graf... Y apretando para atrás... ¿Quién? Cuando debería apretar para adelante... Ah... El Graf... Porque si no queda regalado... Y le sale lo mismo... El tipo quiere tirar Swag... No le importa nada... No le importa nada... A ver... Sí... Nice... Tenemos combat... ¡Ay! Eso... Pero eso me pasa a mí... A todos... No, no... No debería pasarle... Se fue... Se emocionó mucho con el primer combo que tiró... Quizás quería tirar algo... Y lo falló... Puede ser... Nadie sabe que está rezando el gato... Esa cabeza lo dice... Y se come... Le hizo un dash... Sin querer... Se pone... Va a tiempo... Cuatro a tres... Seguimos uno cada uno... Vamos a ver... Quién puede quebrar... Primero... De Arracho... Está muy parejo este... Por ahora viene muy parejo... Pero... Gato está errando un poco más que... KK... Sí... Le ganó el Command Grab... Sí... ¿Por qué? El Command Grab de Hulga super lento... Es como de 15... 15 frames... Ah... No es el Grab... Le ganó a ver... No sé cuánto será el Demo... Yo creo que... Ah... Excelente... Oh... Igual podría haber escapado de ahí... Sí... Yo creo que no se lo esperó... No... Impactos... Sí... No... A ver... Que tenemos ahora... Uy... No... Me gusta gustando... Incognito... Un poco... 심... Te da... No se va... No se va... ¡No se va! Está agarrando a los dos... ¿Eh? Ahí no olvido... Sí... Algo está pasando... Hace 4 días que lo estoy viendo para Nikko y nunca lo oí dropear así Si, algo estamos haciendo Evidentemente Bueno, alguna vez que dropees, tampoco es humano Le volé la chance Ay, encabezadas Ay, gato, me agachó Super Uy, quedó vivo Ah, al área Ah, no, rodó hacia atrás Ay, si seguía tirando, seguía majeando Cuadrado, agachado Golpe débil, no le pegaba al área Pero tenía super Si, no tenía super, así que Ahí entró, hay que confirmar Cargar misiles Ay Lo haría Una vez más Se levanta absolutamente todo Exacto No sé por qué no me hace riesgo Campy Verde No, no Campy Verde, el tiro había agarrado Unido Tiene que guardar la barra Lo obligó a dar impacto Por lo menos le voy a dar un poco de uso Vamos a dar el mix-up Uy Cambiar las controles No, resen Cuidado Cuidado Cionic Compártelo No mueve Gato nos gira mientras Se besó Esto es increíble Mira a nosotros mientras Gira los gatos Bueno Digamos que queda A ver Ahora Mirad Mirad Diría que Manch para Gato asegurado Pero ya nos demostró En el torneo Contra este Unido En el jugador Que con Haga Sin X Factor Lo dio vuelta Así que me voy a callar la boca Porque ahora tiene X Factor Gato tiene que estar paciente No apretar tantos botones Bien Eso es lo mejor No, no, no Pero y no caer pegando Exactamente Ahí está Aprendió la lección Si Si Ay Bueno Uuuu Uuuu Y ahora Y ahora Tiene que ir buscar el Reset Se lo leyó eh Le leyó el Reset Sí Sabía el gato Le leyó el Reset Nada que hace para dar Un callito Y 5.4 Gato Gato No 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 Está terminado Le tiraba la level Le tiraba la level 3 En vez del grab Y lo ganaba Lo aplaudo Perdón Lo tengo que aplaudir 6-3 K-Blue River Oh My God Y Nico tocándose la cabeza Como diciendo Lo leí Lo leí Como un libro abierto Y ahora My Totalmente My Fackeado El gato Es el copy verde Quizás gato Nooo Si le gana Tiene que salir con super No, no No podés No podés Uy Quizás gato 7-3 7-3 7-3 7-3 Y El 14-3 Un segundo Termino Este match Gengo River ¡Ay, gato! No lo dudo confirmar, le salió bastante caro, necesita matar el problema. Eso es, pero... Es incumplible. No, es incumplible. No hay nada que hacer que hacer listas. ¡Ay, de lo que van! A ver, Rangain. ¿Por qué con el gato está ahí? Para cubrirse del gama peru. Le sobraba vida. Le sobraba vida. Quizás está un poco... ¡Oh! Tirando foot ahí. Quizás gato está un poco... Muy presionado. Debería ir a Caracter Select para cambiar de aire. Porque está apretando botones. El problema es que está de no ir. No, también. Yo creo que viene por ahí este. El amor... El amor. El amor a su juego. 8-3. 8-3. 8-3. Go for Broke. Fight! Bueno. Empezo de buena manera el match, por lo que mata el gato. Vamos a tratar, le tiró ya mi pop, no la pudo pegar No se pegó hasta con botones cambiados ¿Pero le tiró el combo igual? Le tiró el combo con los botones cambiados Dico Todos los Yuma lo había podido hacer hasta ahora Uy Gastefando No pegue gato Bien Buen cajodo y Nada que hacer Nada que hacer para aquí tampoco Oh inteligente 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 Muy inteligente Si Juega mucho con la cabeza que es Lurio Mata Dura ¿Podrá hacer la Doom? Devolver el... El comeback No tiene impacto No tiene nada Pero igual... Pero bueno Nadie sabe Es Marvel Y el Doom Tecate igual es bueno Nadie se cubre abajo en Argentina Nadie Nadie bajo en Argentina Un abrazo Un mago O uno Un mago Un mago Un mago Un mago Un mago Pero es un mago Juega Un mago Un mago Bien. Grab. Continúa. A ver, te vas a tirar. Ah, lindo. Uy, te lo quedo, Nico. Level 3. Bien, muchachos. 10 a 3. Ha ganado GameBlueRiver. Ganó el torneo, ganó el FT10. Ganó los MoneyMatch. Nada que decir. Una foto con ellos dos. ¿Una qué? Si Nico quiere y no nos echan. Me gustaría más medir con Rebollo igual. ¿Con Rebollo? La presión de Hult. Bueno, estamos. Vamos. Vamos a cerrar. Cerramos. Bueno, gente. Gracias a todos por vernos. Los esperamos el mes que viene en el próximo Sargentos. Un saludo desde Buenos Aires. Con mi amigo Jorjito de Chile. Un saludo a toda la gente de Chile que nos estuvo apoyando. Totalmente recomendado el torneo para un próximo año. Quizás venga más gente. De verdad, el nivel es bueno. Y nos vamos a volver a ver. Sí. Sí, esto es Marvel. Así que un saludo a todos en el stream. Los dejo ahora con Nico. Muy agradecido Choy por tratarnos excelente. Así que nada, se agradece. Chao chicos. Bueno, Nico, felicitaciones. Muchas gracias. Ha ganado todo desde los Money Match. El torneo Invicto en Winners. Y el desafío contra Gato, 10-3. ¿Qué pensás del nivel argentino? Bueno, yo creo que la gente que se nota que de verdad le importa, tiene potencial. El problema es experiencia, que yo sé que es un tema que es bien difícil acceder acá. Yo agradezco mucho que me hayan invitado a mí acá. Y yo sé que el hecho de que yo haya estado acá va a motivar a muchos de esos jugadores a buscar maneras de perfeccionarse más. Y a los que no estaban interesados, a decir, ¿sabes qué? Parece que realmente nos falta nivel y a ponerse las pilas. Exactamente. A motivarse para empezar a buscar real competencia. Ahora, yo entiendo que es difícil salir. Yo recuerdo lo que pasó con Gato. Les recordamos a la gente que no sabe, a Gato lo invitaron a Estados Unidos. Lo invitaron con todo pago y no pudo ir porque no pudo sacar la visa para ingresar al país. No le dieron la visa en la embajada. No le dieron la visa en la embajada de Estados Unidos. Es una joda enorme, pero no hay mucho que hacer. Pero sin embargo, igual hay Marvel en otros lados y... Exactamente. Y en Latinoamérica está creciendo mucho. Claro. Entonces yo creo que, por ejemplo, los jugadores como el Gato, como Shuma, como Arro, como Rebollo... Rebollo te sorprendió un poquito. Sí, sí. O sea, yo creo que podría hacer más. Si quieres jugar Phoenix Wright, podría hacer cosas mejores. Sí, sí. Pero lo que hace con lo que tiene, sí está bueno. Es muy loco lo que hace con lo que tiene, exactamente. Sí, señor. Bueno, Nico, te agradecemos. Te liberamos. No, gracias a ti y gracias a todos ustedes por invitarme, por hacer posible para mí estar acá. Me sirvió mucho esto, como tú mismo viste, me metí muchas horas en los días antes de esto, porque a mí yo no tengo tantas oportunidades de practicar allá en Chile. Y a mí me sirve porque yo me voy a Estados Unidos a hacer mi Road to Evo en un par de semanas. Entonces, todo este entrenamiento a mí me sirve mucho como para desengrasar, o sea, como para desoxidiar los engranajes y todas esas cosas. Sí, 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 totalmente. Ajustar, ajustar. Bueno, te vamos a ver en el Top 8 de la Evo. Ojalá, muchas gracias. Antes de que se haga un regalo de Córdoba. Un regalo de Córdoba, gracias a la gente. Es mal el cuñado. Es mal el cuñado. Es mal el cuñado. Esa, vamos, vamos Lico. Bueno gente, nos despedimos. Hasta la próxima. Cerró el sprint. Sí, directamente.